Las labores escolares fueron suspendidas en todos los colegios de la localidad de Lamas. Dicha medida fue asumida de manera conjunta entre las autoridades educativas de salud y su prefectura como medida preventiva para evitar el contagio de la gripe AH1N1. Muchos padres de familia llegaron temprano a las instituciones donde estudian sus hijos para realizar los trabajos de desinfección de los salones donde estudian. Es el caso de la institución educativa 0255 donde estuvimos esta mañana. Muy bien, nos encontramos precisamente en la institución educativa 0255 de Lamas. La profesora Brudit Panduro es directora y se está realizando todo un trabajo, una jornada con los padres de familia. Profesora Brudit, a partir de la declaratoria de promover la salud, una mejor salud en las instituciones educativas se han suspendido las clases y hoy se está realizando este trabajo. Claro, muy buenos días. Se han suspendido las clases para realizar acciones de prevención frente a la AH1N1 y no solamente a ellos sino también contra el dengue, la fibra amarilla y otras enfermedades que podrían ocasionar. Nosotros ayer tuvimos una reunión multisectorial entre la subprefectura, el director del hospital de Lamas y tuvimos también los directores de las instituciones educativas de lo que es distrito de Lamas. Ahí en conjunto decidimos paralizar las actividades pedagógicas pero con la finalidad de realizar acciones de prevención. No para perder clases sino estamos considerándoles el martes, miércoles, jueves como tres días a cuenta de vacaciones de los estudiantes. Entonces tendremos que disminuir las vacaciones de los estudiantes. Y es necesario, ¿no? O sea, no estamos diciendo alto para perder clases o para ir a casa a descansar sino para que los papás puedan hoy día ayudarnos en la limpieza. Mañana posiblemente lleven a los chicos también a vacunar porque es una de las maneras de prevención. Los profesores también vayan a vacunarse, no han podido ir todos porque unos han estado con gripe, otros no han podido ir por las clases. La responsable del colegio con mayor población de estudiantes de Lamas refirió que durante los últimos 15 días la gripe se apoderó de los estudiantes y docentes. Muchos no asistieron a recibir sus clases, pero ello no significaba alarmarse. Durante 15 días aproximadamente hemos tenido estudiantes con gripe. No solamente mi institución, sino varias instituciones. Ha habido cambios bruscos de temperatura. Eso ha hecho de que mucho se resfríe entre docentes y estudiantes. Sin embargo, así han estado elaborando nuestros maestros. Así han estado viniendo los estudiantes. Aunque algunos estudiantes también no han venido, ¿no? Y han estado vacunando las mamás, sacando a sus chicos, pero hemos estado cumpliendo las labores académicas. Pues es un colegio, podríamos decir, mater de la región. Es el más grande del distrito, pero muchas veces no es considerado así, ¿no? O sea, se le olvida. Tenemos muchas necesidades, ¿no? Finalmente, la directora del plantel dijo que se reunieron previamente con los padres de familia para coordinar las medidas que tomarán. Esta es una tarea conjunta que estamos realizando entre padres de familia. Anoche tuvimos reunión con los padres de familia y los profesores también en la tarde. No están todos los padres de familia, puesto que tenemos padres trabajando. Sin embargo, ha habido un gran grueso de padres de familia que han venido a trabajar, ¿no? Han venido motivados porque este es su segundo hogar, ¿no? Lamentablemente, el personal de servicio es ilimitado, pero tenemos dos turnos. Tenemos también otro ambiente en el exeo parroquial. Nos hemos dividido y casi bordé a los 800 alumnos entre los dos turnos, primaria y secundaria. Es una institución con alto riesgo. Tenemos edificios con alto riesgo. Sin embargo, tenemos maestros y padres de familia comprometidos al trabajo. Entonces, teníamos que limpiar. El personal trabaja entre limpiar los baños, limpiar las aulas, pero no hacemos una limpieza exhaustiva. Esto estamos haciendo una limpieza sacada de telarañas, moviendo los muebles, los armarios, jabonando los muebles, el piso, desinfectando con lejía al último. Gracias. 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 Gracias.